Notable fue el acompañamiento de familiares y amigos de los hermanos Carlos Ramón y Luis Eduardo Carranza a través de una caravana que marchaba junto a sus cuerpos. Cuando venimos de regreso, cuando venimos ya para San Alejo, comenzamos a encontrar grupos de personas que seguían a Carlos Ramón, por la parte ya de San Miguel, ya San Antonio, ya en el desvío de San Alejo fue inmensa la caravana que se encontró de personas apoyando a Carlos Ramón y a Luis Eduardo Carranza. Los minutos avanzaban y cada vez era más eminente la llegada al barrio Calvario del municipio de San Alejo, lugar donde aguardaban un sinfín de dolientes. Importante destacar que Nelson Herrera, tío de los hermanos Carranza, vive en el condado de Prince George en Maryland, mismo sitio donde fallecieron sus sobrinos. Ellos trabajaron por parte del día apaleando la nieve, cuando regresan a la casa no encuentran electricidad, la casa está frizada, entonces ellos para obtener la energía eléctrica fue como se les ocurrió la idea de poner una planta dentro de la casa, luego sucedió que cuando la encienden ellos se acuestan, Carlos Ramón se queda viendo televisión en la sala y con el tiempo que iba pasando, pues el emóxido de carbono se los iba también terminando. Brian Carranza, hermano de ambos difuntos, agradeció el apoyo y la asistencia de los presentes. Orgullo saber que toda esta gente los respeta y la verdad yo les agradezco mucho, a todos, a todos les agradezco mucho por todo lo que están haciendo, por nosotros, por ellos que ya están en una vida mejor. Mi hermano mayor le gustaba ayudar a los demás a pesar de la necesidad que nosotros estábamos, le gustaba ver bien a la demás gente y mi otro hermano que era más callado y más calmado, él siempre estuvo ahí a la par de él protegiéndolo, cuidándolo, porque él siempre decía que la familia era el primero. En otro punto, una situación que lamentó Nelson fue el hecho de que en el aeropuerto de El Salvador se mantuviera por alrededor de cuatro horas los cuerpos en el sol, tomando en cuenta que venían congelados. Los demoramos como cuatro horas nosotros allí, nosotros llegamos al aeropuerto a las nueve, la funeraria yo creo que estaba a las siete y media ahí, para ser uno de los primeros, y venimos saliendo del aeropuerto ya a las tres y media de la tarde, yo creo que eso es injusto para un cadáver que lo tenga en pleno sol. Luego de dos días de velación, se partió con ambos cuerpos por las principales calles de la ciudad. Y después de una misa en la iglesia católica de este punto, se continuó el recorrido hasta llegar al cementerio municipal. Lugar donde fueron sepultados y a quienes sus allegados siempre los recordarán como dos personas que entregaron su todo por la tierra que los vio nacer. Informó para Noti9, Samuel Robles.